Gonzalo, acaba de finalizar la segunda sesión ordinaria de este periodo legislativo. Sí, así es. La verdad que ha sido una orden del día que tratamos muy nutrida porque ha habido una enorme cantidad de ingresos de proyectos de los distintos bloques que integran esta casa legislativa, como así también le hemos dado aprobación a algunos que estaban en tratamiento en sus comisiones. Básicamente, lo que tiene que ver con problemáticas medioambientales en muchos barrios de nuestra ciudad, donde se evidencia un claro deterioro por parte de muchos servicios públicos, como así también de la acumulación de basura no gestionada conforme a lo que establecen las necesidades de cada barrio, por lo cual se ha dado tratamiento, como así también algunos proyectos que tienen que ver con la cuestión de la seguridad que ha tomado mucha vigencia por estos días y que requieren de una presencia estatal mucho más firme. Hemos también dado aprobación a un reclamo que desde nuestro bloque del Frente Progresista hemos dado con mucha insistencia, que tiene que ver con el mantenimiento y la puesta en valor del edificio del Correo Municipal, un edificio emblemático para nuestra ciudad y que merece el tratamiento y la protección del Estado Municipal, Provincial, como así también el Nacional, que es quien es el propietario del mismo. Así que ha sido una jornada de mucho trabajo, de mucha deliberación, hay temas de Hacienda que también fueron remitidos a la comisión pertinente que tiene que ver con una cuestión de tributos específicamente y la manera en la cual el Estado los gestiona y de qué manera los cobra. Así que, bueno, esperamos que las próximas semanas estos proyectos que ingresaron puedan tener su tratamiento pertinente a las comisiones y a medida de que la discusión se encuentre agotada podamos avanzar en su sanción. ¿Qué proyectos se han aprobado hoy? Bueno, como te decía anteriormente, es muchos que tienen que ver con obras públicas que se han reclamado por parte de la mayoría de los bloques de nuestra ciudad, que tienen que ver con reclamos específicos de muchos barrios, como así también de vecinos que se han acercado al propio Consejo llevando a cabo el reclamo pertinente, por lo cual hemos avanzado en el reclamo hacia el Departamento Ejecutivo, que es quien tiene a su cargo la ejecución de las obras que muchas veces se mal lograron o no están finalizadas, como así también, bueno, poner en agenda aquellas que todavía están pendientes. ¿O sea, lo que ya tiene fecha la próxima sesión? Bueno, va a ser seguramente el miércoles próximo, como lo establecimos al principio del periodo ordinario, para que haya una continuidad más, digamos, periódica y en función de eso ir avanzando semanalmente con los proyectos y los expedientes en trámite.